Desde el corredor productivo de la Ruta 9 bonaerense, hacemos Palabra de productor, la voz del hombre de campo. Seguimos aquí en el INTA de Preamino, en esta jornada, 15ª jornada del CIAP, donde se ha convocado gran cantidad de productores de la región, con temas realmente muy importantes. Bueno, felicitaciones por este encuentro, Ari. Sí, has trabajado mucho por esto, ¿no? Hace mucho que estás en el CIAP. Sí, exactamente cuánto, no sé, pero el espacio tiene 15 años, debe ser como 10 que estamos. Tocaste un tema realmente muy importante, muy interesante, que también muchas veces por el productor no lo está teniendo en cuenta, sobre todo el pequeño, ¿no? Que es el síndrome de infertilidad estacional de la cerdad. Podemos, generalmente uno dice, bueno, la infertilidad, pero ¿por qué estacional? A veces sí, a veces no. No, justamente se repite todos los años en la misma época, y es cuando coinciden una serie de factores que se dan en la estación cálida del año, pero que ya a partir de agosto empieza a haber una influencia directa sobre la cerda, en la radiación solar, por ejemplo, que ya sabemos que se repite año a año de la misma manera, y que influye sobre nuestra cerda, no solamente en la fertilidad, digamos, en el bienestar de la cerda, sobre todo en los planteos que son al aire libre. La gestación, lamentablemente, ha sido una categoría históricamente muy castigada en los criaderos, independientemente del sistema de producción, y la verdad que es la fábrica de lechones, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de estacional, precisamente hablamos de una determinada estación, en este caso, en el verano, con altas temperaturas, entonces ya pasa con una cuestión también de manejo, de gestión, no tanto problema genético. No, bueno, la genética obviamente tiene su influencia. Lo que sucede en la primavera-verano es que empiezan a confluir, y de manera aditiva, sinergizan esos factores sobre la cerda, la radiación solar, la duración de los días, que la cerda reacciona de manera negativa al alargamiento de los días, por una cuestión de fotoperíodo, algo bastante complejo de explicar, pero nuestra cerda es una cerda que se comporta, de esa manera estacionalmente, el calor, los días de mucho calor, y otra cuestión menos importante, pero básicamente esos tres hacen un combo medio explosivo sobre la fertilidad de la cerda. Un tema, Ramón, yo creo que es un punto también a tener en cuenta, ¿cómo mejorar eso, cómo evitar todo eso, no? Bueno, hoy justamente lo que compartimos es, intercambiamos saberes respecto de esto, primero identificar el problema, saber que nos va a pasar todos los años esto. A los que tienen mejores instalaciones y tienen todo el sistema confinado, también les pega parte de los factores, porque hoy bajar la temperatura de los galpones tiene un costo enorme, el fotoperíodo que es el alargamiento de los días lo tienen igual, por más manejo lumínico que hagamos, muchas veces la influencia parece igual, con lo cual no es solamente un problema del que tiene la gestación al aire libre, sino que en esta estación lo sufrimos de una u otra manera, en distinto grado, todos. Entonces hay maneras de minimizar esos efectos, mucho de bajo costo que compartimos hoy, encierres durante el día para evitar la radiación solar, mucha agua, revisar bien la provisión de agua, lo que tiene realmente disponible el animal como caudal, medir los caudales en los chupetes, hay un montón de cosas que podemos hacer a favor de la cerda, disminuir la fibra en la dieta, las grandes granjas lo hacen, cuando llega el verano disminuir la fibra hace que por lo menos no incrementemos la temperatura corporal de la cerda cuando come, hay varias estrategias, la mayoría de bajo costo, algunas suponen incluso ahorro, en cuanto a energía y a gastos, que pueden ir a favor de generar, mejorar los índices de nacido vivo, mejorar la cantidad de parto por hembra por año y eso colabora con la sostenibilidad de la granja. Son puntos a tener en cuenta, ahora bien, bien lo dijiste, pasa en los sistemas confinados, que es importante tener en cuenta todo lo que es la parte de la luminosidad, pero por sobre todo lo que es la parte del manejo del clima adentro, pero en aquellos animales que están al aire libre es fundamental contar con una muy buena sombra y gran cantidad de agua entonces. Sí, sí, y algo que repetimos bastante en la charla, que yo bromeaba con los productores, le puse un nombre así como para que pudiéramos salir un poco del ordenamiento de la granja, le puse genética MR, que es la genética adaptada a mi realidad. Bien. La genética que se adapte a mi realidad no es cualquiera y no son todas. Claro. Puede ser el punto, muchos seducidos por las cerdas hiper prolíficas, compran esas porque de repente no tienen la forma de manejo o darle un hábitat adecuado para que ese animal pueda expresar su potencial. Es que ya le devuelve la propaganda de Ferrari y a todos nos gustaría tenerla. Claro. Pero no todos podemos ponerle combustible, no todos tenemos la capacidad de manejarla, no todos tenemos la calle como para transitar. Bueno, la analogía a veces no es tan simple, pero digo, se transforma en una cuestión aspiracional de tener la mejor genética que pueda comprar, pero no toda la genética se adapta a mi realidad. Y tampoco suena lógico acomodar todo el sistema de producción a la genética. Claro. Lo más lógico sería que una genética se adapte a tu sistema productivo. Para estos sistemas al aire libre, generalmente, ¿serían animales más rústicos? Sí, más rústicos. ¿Y qué me la he? Con algún tipo de pigmentación, porque eso colabora para que la radiación tenga menores efectos. Quizá no tan magro como las líneas modernas, que son muy magras para transmitir a la descendencia de ese magro. Quizá resignemos números de lechones nacidos, seguramente, pero vamos a tener más eficiencia porque lo... Este va a ser importante. Exacto. Entonces, son cerdas quizá con un frame corporal más chico, con lo cual la energía de mantenimiento que necesitan es menor, menos alimento. Cuando terminamos haciendo la cuenta, entre la inversión menor, que significa un criadero con menor tecnificación, y una genética adaptada con menor costo de mantenimiento, los números van a cerrar mucho mejor que con una genética de punta. Ari, estás trabajando mucho con el INTA, compañeros productores, por sobre todo en todo lo que es agricultura familiar, y estás día a día viendo, como digo yo siempre, compartiendo las penas y las alegrías del pequeño productor. ¿Cómo lo ves hoy? Complico porque la Argentina está atravesando un momento que no es ajeno al mundo, que es la intensificación de la mayoría de los sistemas de producción, de carne sobre todo, que es lo que le toca al final al porcino, y esa intensificación es más tecnología, más escala, y concentración de los sectores, la mayoría de los países han avanzado hacia una concentración del sector porcino, el sector ganadero, donde hay granjas cada vez más grandes, con menos productores. Un gusto, como siempre, charlar contigo, Ari. Gracias a ustedes, gracias por venir, y la verdad que tuvimos una jornada hermosa en Pregamino, y le agradezco por haber venido. Seguimos en Palabra de Producto Arlabós, del Hombre del Campo. Estamos ahora con Eduardo Terrado, ingeniero aerónomo, un referente en el sector porcino, con muchos años de trayectoria, en lo que es en la parte privada y en la parte pública. Edu, bueno, gracias por este momento. Alberto, ¿fuiste más o menos el que armó un poco la dirección de porcinos en su momento? Sí, buen día. Sí, cuando no existía, Fernando Vilela, me llama un día a la UBA, y me dice, contame lo que es el sector, ese entusiasma, y a partir de ese momento, él, como ministro de Asuntos Saladones en la provincia, decide armar una dirección específica del sector, porque ya en el 2007, estamos hablando hace un montón de años, él consideraba que es un área central para la bioeconomía y el desarrollo de los pueblos. Entonces, vamos por una dirección específica, antes era pequeños animales de granjas. Claro. Y a partir de ese momento, se empezó a desarrollar las políticas directas con el sector porcino. Si bien pasaron varios años, de 2007 al 2023, el sector ha crecido muchísimo, tecnológicamente ha crecido mucho, pero vemos que el sector sigue igual, en el sentido que por ahí mucha incertidumbre, a lo mejor ahora está un poquito, no tanta predecibilidad, pero es como que el productor se va acomodando, ¿no? Sí, por mérito propio. Por mérito propio. Y por voluntad de laburo, y contracción al trabajo, y compromiso con la producción. Si es por el ala política, no. Desde ese momento, estábamos pidiendo una ley de cerdos, para que tenga un orden sostenido, previsibilidad jurídica. Vos imagínate un inversor que no nos conoce, que no sabe que nadamos en dulce de leche. Viene de afuera y dice, quiero poner una granja cerdo, porque sí, porque el mejor es la carne más consumida, es lo que sabemos, y lo que vos difundís todo el tiempo. Y dice, bueno, ¿dónde lo pongo? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a buscar un lugar, porque literal estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a buscar un lugar más de 5.000 metros, o 6.000 metros del ejido urbano. Bien. Ah, ¿por qué? Por las dudas. No sé por qué, pero por las dudas. Pero por las dudas. Sí, el manejo de los efluentes. Bueno, mirá, en realidad, vamos a poner un biodigestor, vamos a hacer separación sólido y líquido. Bueno, no pileta, porque la pileta, ¿viste? A veces nos van a complicar la vida. Pero, ¿cómo? Y si viene una... Invertiste 5, 10 millones de dólares, viene una granja y a 100 metros me lo ponen y está bien, no, le vamos a pedir que no lo haga. Claro. Entonces, vos imaginate, un inversor que no conoce el sector, le decís esa proyección, ¿qué va a hacer? No hay seguridad. No hay seguridad. Entonces, tenemos que darle precibilidad, pero tenemos que darle precibilidad también al pequeño y mediano productor que ya está instalado, que viene remándola y nos están castigando todo el tiempo. Pero también lo que hace que, como decís, a 5 o 6 mil metros o 10 kilómetros del eje de urbano, pero el eje de urbano se empezó a extender. Claro. Bueno, por eso mismo. Y es como que el urbanismo va a invadir al... En algún punto, sí. Bueno. Pero bueno, ahí se encuentra en un problema el criadero. Por eso. Entonces, pero si vos tenés la preexistencia y hay una ley que te proteja, ya está. Ya está. Ya está al punto. Ya está. No pasa más nada. Necesitamos una ley que nos proteja. Que nos proteja. Entonces, vos no podés pensar en una proyección de cuánto hace que venimos dando vueltas a 350 mil, 400 mil madres, 380, 380... Lo que suben es la cantidad de cabezas por eficiencia, como vimos en la charla recién, de la genética, en la evolución de un montón de cosas, pero no por construcción política, en realidad. Claro, claro. Entonces, falta la construcción política del sector. Esto de la ley, de los cuarentenarios, o que nos protejan de las enfermedades que tanto nos agrandamos, decimos, de la mejor sanidad del mundo. En este escenario que está pasando todo el tiempo, estamos pegando el palo y sale, en cualquier momento pega el palo y entra. Claro, claro. A un año del campeonato mundial. Claro. O sea, entonces, cuando entre, ya está, ya perdemos todo el esfuerzo. Entonces, los cuarentenarios en frontera, pero concretos, ya hay algunas empresas que están queriendo hacerlo, pero nos tuvimos que asustar. Entonces, no, traemos los animales de adentro, de afuera, y los hacemos... Y después necesitamos un positivo adentro para que nos salvamos, para decir, para tomar la decisión política de tomar el tercero. O sea, es una improvisación total, es eso de una legislación adecuada a los cambios que se vienen. El productor se capacita, invierte, se endeuda. O sea, del productor no se le puede pedir más nada. Y otro miedo que estamos teniendo, que también está en charlado con algunas autoridades de lo que viene, es, ok, saquen las retenciones. Macanudo, no podemos poner, tener la pata del campo todo el tiempo, asfixiándolo como están. Pero, tenemos que articular con los productores, pequeños y medianos, con los productores, tenemos que articular, si nos sacan las retenciones, si nos va el 30% más cara la soja, y si nos va el maíz también sin retenciones, ahora el costo de la carne esa, ¿quién la va a asumir? Claro. Porque el productor ya viene castigado, nos compensaron, nos dieron un caramelito, cuando nos tiraron, nos pusieron dólar soja, después nos dieron alguna parte de la compensación, algunos sí, otros no. Entonces, todo eso hace que sea un conflicto muy difícil de resolver si no hay una decisión política. Claro. Y en principio, al menos con el gran antecedente que tiene el secretario de Agricultura que está por venir, es que él le dio una real importancia al sector, generando una dirección específica de cerdo. Eso es muy buena noticia, pensando en los antecedentes que tiene Fernando Vila. Bien, necesitamos una decisión política, necesitamos una ley porcina. Sí. Que yo calculo que es muy probable que se pueda llegar a dar. Sí. Ahora, sin hacer futurología, pero con tu experiencia, a partir del 10 de diciembre ya hay un nuevo presidente electo, a partir del diciembre de Sume, ¿qué posibilidades ves del sector? ¿Cuál es tu olfato? Sí, con mi nariz tengo mucho más olfato. Sí. Con respecto a... A lo que se puede llegar a venir en la parte productiva, sobre todo del sector, ¿no? Por eso, o sea, lo que se puede llegar a venir es la precibilidad, que sean reglas claras. Bien. Porque el problema es que no son reglas claras. Un día nos sacan y dicen, devalúo un 30%, el otro día dicen, te pongo un dólar soja, el otro día... Claro. O sea, yo lo que sí creo que va a haber precibilidad. Mala buena, va a haber precibilidad. Nos van a sacar la... Eso es fundamental. O sea, nos van a sacar los subsidios de la luz macanudo. O sea, no macanudo, macanudo. Pero va a ser predecible. Claro. Todo predecible. O sea, todos sabemos qué va a pasar esto. Va a pasar todo esto. Todo esto. Listo. Macanudo. Entonces, poncharemos, desencillaremos, haremos lo que sea. Pero no... No como ahora, que estamos tiqui tiqui tajando penales por todos lados, saliendo corriendo para acá. Al productor le pagan un dólar soja, pero por atrás, al productor le pagan una... Al productor de porcina le pagan una compensación. Claro. Por atrás, por la misma guita que... O sea, eso es muy extraño, muy malo, nocivo para el sector. Y yo creo que sí, por lo menos, en el actor de agricultura que se nombra, en eso, en muchas virtudes más, es muy predecible. Porque tiene una formación intelectual distinta y no están en la improvisación. Que puede pasar en el medio de un montón de cosas, como una sequía, lo que sea, macanudo. Lo imponderable. Lo imponderable. Pero yo creo que va a haber una previsibilidad del sector. Para terminar, Edu, el punto también, este nuevo gobierno habla de, bueno, libre mercado y demás. ya hemos, hemos padecido el libre mercado. Nos inundaban de carne de afuera. Sí, sí. Que si bien, a lo mejor, no incidía tanto en el volumen, porque seguimos necesitando carne de afuera, pero sí incidían los precios. Sí. Porque lamentablemente, el productor argentino, no es competitivo, no por una cuestión de ineficiencia, sino por las políticas. Por la política. Por la política. Por la política, ¿no? Exactamente. Este, eso puede llegar a pasar si se abre el mercado y puede llegar a afectar al mercado interno. Volviendo un puntito para atrás. Bien. Si todo esto es predecible, si todo está en no improvisación, seguramente no va a ocurrir eso. O sea, el libre mercado es libre mercado. No podemos competir contra el libre mercado. Pero si vos le das precibilidad al sector, le das un orden político, en el sentido de la decisión de cuidarlos, evidentemente va a haber en el medio algo que, ok, libre mercado, tráeme y no de Brasil, tráeme y no de Brasil. Pero yo te lo mando a Perú, te lo mando a Ecuador. O sea, yo puedo triangular. Bien. ¿Cómo pasó el pollo? Bien. El pollo de momento es Macanoro. Listo. Si es libre mercado, es libre mercado. Ahora, con la paridad de dólar. Por eso. Aún mismo dólar. O sea, a lo mejor no puede ser tan económico importar. Pero también con una baja a lo mejor de impuestos, que los costos de producción al productor le convenga, también lo va a hacer más competitivo. Por eso. O sea, todo esto no es una cosa u otra. Esto es una decisión política, donde todos los actores tienen que empezar a sentarse en la mesa, pero sentarse en la mesa no para ver si me sacan las retenciones o no me sacan las retenciones, me dan la compensación. No. Para este plan maestro del sector. Como Fernando lo había planificado en el 2007. Bien. Teníamos un plan maestro desde copiar varias cosas de Brasil como zonas libres de. O sea, para que tengan un valor agregado ante la exportación. Bien. Una legislación, una normalidad en lo que tendría que ser normal, que hoy no lo es. Edu, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Y gracias por el apoyo que estás dando a Campenpor también, que es muy importante. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Campenpor es un grupo de pequeños y medianos productores que se defendieron en la peor tempestad y la verdad que ahí mostraron que jugando en equipo y uniendo voluntades, independientemente del pensar diferente, se pueden generar cosas. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, y por supuesto vamos a seguir bregando para que el sector por sí no siga creciendo. Seguimos en Palabra del Productor, la voz del hombre del campo. Seguimos ahora en la Sociedad Rural de Suipacha, en este evento de capacitación para productores por signos de toda la región y estamos con Marcos Pobliti. Él es licenciado en la Administración Agraria del INTA de Pergamino Marco, bueno, gracias por venir. Arrimete un poquito, Marco. Gracias por la invitación. Marco, bueno, tema importante que trajiste hoy, el hecho de la importancia de los datos, la toma de los datos y el poder que te dan estos, los registros al momento de tomar las decisiones. Exacto, decíamos en la charla y lo conversábamos contigo antes, la importancia de la toma de decisiones, uno cuando va a tomar decisiones necesita y el insumo principal, que es saber qué decisión tomo, qué camino tomo, pero tengo que saber de dónde vengo y a dónde quiero ir. El de dónde vengo es la toma de datos de mi propia granja, que uno dice, pero parece un tema muy sencillo, muy simple, pero muchas veces, y en la mayoría de los casos, y lo hemos visto recién, no se toman datos que están a la vista, hay que crear conciencia con eso, para después ir mejorando algunos indicadores antes de tomar grandes decisiones, que por ahí lo que nos hacen es confundir el camino o perder tiempo, bueno, un montón de alternativas que si hubiéramos tenido los datos correctos en el momento correcto, hubiéramos evitado. Bueno, es un ejercicio que el productor sí o sí se tiene que acostumbrar a hacerlo. Ahora, ¿cómo gestionamos esos datos? Es sencillo, es fácil con lo que uno tenga, en el momento que lo ve anotar, hoy tenemos el celular WhatsApp, mandamos un audio a un grupo de WhatsApp, o lo que muchos hacemos es tener... Papel y lápiz. Papel y lápiz en lo que tengamos, a mano, por ahí nos agarró en el medio de algo, en el medio del campo, nos llevamos la libreta que siempre anotamos, anotamos en otro lado, después lo pasamos, tenemos Excel, tenemos Notebook, tenemos celulares, o simplemente un cuaderno bien prolijo, anotadito, al técnico que nos va a ir a dar una mano y a evaluar la situación, o a mí mismo, a evaluar la situación, nos va a servir. Acordate que lo que decíamos, por ejemplo, tengo un problema con un parto, ese parto se gestó 120 días antes, para ser un número redondo. En el medio, en esos 120 días, pasaron un montón de cosas, en mi granja y en mi vida. Se me enfermaron los chicos, tuve que llevarlo al médico, se me rompió la camioneta, no consigo goma, que la nasta atacara, que un montón de problemas, y tengo la cabeza, en mil pedazos, en mil partes, en mil lugares distintos a la vez. Quiero ver cuál es el problema. Si no lo anoté en su momento, no lo voy a saber nunca, porque ya no lo tengo. Puedo tener una noción, pero no tengo la realidad de lo que pasó. Bueno, desde el muy básico, ¿desde cuándo fue servida la cerda? Hay muchos productores que ni siquiera saben qué padrillo la sirvió, y muchas veces se insemina y no se anota, como vos decís, el día que la inseminé. Entonces, más o menos al tuntún, como quien dice, sabemos que va a parir en esa semana, pero no sabemos el dato cierto. Hoy, más allá del tamaño, las granjas de punta son las granjas que toman los datos, que saben qué día va a parir su cerda, aproximadamente. Importante que decís, más allá del tamaño. Más allá de la escala, porque hay productores muy chicos, que son muy prolijos, que hacen muy bien las cosas, y que saben lo que les pasó, lo que les está pasando, y lo que va a suceder, y ya lo están anticipando. Y no necesariamente son empresas, son productores comunes, que fueron... Porque tienen una mentalidad empresarial, yo creo que también pasa por ahí, ¿no? Fundamental. Sí, sí, saber de que esos cerdos, y del sistema, y de la producción, es mi empresa, mi sustento familiar, mi proyecto de vida, y muchas veces, el escalón previo a lo que va a ser. Marcos, para terminar, entonces, fundamental, la toma de los registros, para tomar decisiones correctas. Los registro para tomar decisiones correctas, pero en el medio, también, necesitamos evaluar. Bien. Porque no solamente... Ah, yo los datos los tomo, y sí, bueno, ¿qué hacemos con los datos? ¿Los puedo analizar yo? Sí, perfectamente, lo puede analizar el mismo productor. El mismo productor, el productor argentino, muy inteligente, muy bicho, muy vivo, se da cuenta de las cosas, y la soluciona con lo que tiene a mano, y la ve venir, como quien dice, en la jerga, este... Pero muchas veces, esto que decíamos antes, la vorágine de nuestra propia vida... Del día a día. Del día a día, no nos deja, entonces, no le tengamos miedo al técnico, a la contratación de un técnico, que yo te puedo asegurar que no es un gasto, ni un costo, sino es un aumento en mi... este... en mi rendimiento. En tu rendimiento. Sí, sí. Marcos, un placer. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y recuerde, anote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!